¿Le gusta el fútbol? ¿Quién es tu 11 machos favorito? León y Pollo Gordo Hola, soy Edu y mi sueño es ser futbolista Hola, soy Milagros y mi sueño es ser abogado Hola, soy Gonzalo y quiero ser médico Hola, soy Armando y quiero ser ingeniero Nuevo fin de semana, nueva piel Y los 11 machos se dirigen a Ayacucho Para poder disfrutar un partido de altura La nota aquí, en la Banda del Chino ¡Vamos los 11 machos! Nuestra aventura fuera de Lima empezó con mucha expectativa No solo íbamos a jugar, sino también a ayudar La altura es un poquito de miedo ¿Por qué? Estoy viendo dónde vamos a comprar oxígeno ¿Cómo podremos comprar oxígeno ahí llegando? Creo que en el mercado venden pulmones, ahí podemos buscar ¿Cuál es la diferencia de viajar con un equipo profesional A viajar con unos? Iguales, igual, todo igual, todo igual Hay buena alimentación, hay buena logística en general Hay un detalle que... ¿Cuál, cuál, cuál? Unas gatitas de cerveza granada Las expectativas eran tan altas como la altura de Ayacucho Y eso ilusionaba más Y así llegamos a la capital religiosa del Perú ¡Hemos llegado! ¡Ahora sí! ¡Estamos en la ciudad de Ayacucho! ¡Mira el cielo! ¡Mira el paisaje! ¡Qué hermoso! ¡Me encanta mi país! ¡Me encanta la altura! Acabo de hablar Y ya me cansé Antes del ansiado potejo, el equipo del pueblo se juntó con sus hinchas En una simpática firma de autógrafos que tuvo como protagonistas a los niños ¿Quién es el que mejor juega de los once machos? Aldo... ¿Aldo Miyashiro? Ajá, sí ¿Señor, usted es hincha de los once machos? Sí ¿Le gusta el fútbol? Sí ¿Quién es tu once machos favorito? León y... y pollo gordo Luego, llegamos al estadio de Cumaná Donde la linda gente de Ayacucho Nos recibía con los brazos abiertos Muchos pequeños nos expresaban su alegría Y también sus sueños ¿Dónde está la mancha más pila de Ayacucho? ¿Cuál es tu mayor sueño? Ser futbolista ¿Como quién? Como quedero Ser famosa ¿Como quién? Como chaquiga La altitud sobre el nivel del mar jugaba en contra Pero eso no fue motivo para que Andy Pando pueda igualar el marcador En el segundo tiempo, nos pusimos de igual a igual Y fruto de eso, nuestro 10 volteó el marcador con una fiera definición El aire se nos acabó Al igual que este partido Acaba de terminar el partido en las alturas Y los once machos han empatado dos a dos Una hazaña espectacular y sobresaliente Porque uno mete un pique Y tiene que regresar a recoger su pulmón Las declaraciones a continuación La verdad que Ayacucho se ha partado increíble con nosotros Y mira, mira, mira la gente ¡Machos! Ahora es otra cosa, pero nada Los once machos han estado a la altura también Es un cariño del público Y eso no lo podemos negar Y lo decimos así No porque sean nuestras cámaras Sino porque lo demuestran Y nos hace sentir bien orgullosos Todo esto es por una buena causa Por una feliz Navidad para los niños aquí de Ayacuchanos Siempre hemos ayudado, ¿no? Pero un poco en Lima Entonces, claro, por las dificultades naturales Pero esto ha sido un esfuerzo en conjunto Con esta gente linda de Ayacucho Que va a ser un gran, con las entradas Va a ser un evento para todos los niños Que no tienen la suerte, digamos, de nuestros hijos De nuestros amigos Así que, ¿cómo se llama? Es una alegría Nuestro objetivo se cumplió Pudimos aportar un granito de arena Apoyando a las personas que lo necesitaban Ayacucho es una ciudad futbolera Una ciudad hermosa Que nos permitió a los once machos Ser parte de ellos Aunque sea por un fin de semana Que vive el fútbol Que viva Ayacucho Y que vivan los once machos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!